Contigo bailo sabroso Contigo bailo sabroso Millonario es el campeón Es el equipo más grande Hasta ahora desde el Dorado Con sus jugadas sublimes A todos les ha ganado Por eso con este ritmo Este ritmo es el campeón Celebramos a otra estrella En mi yo soy el ganador Por eso con este ritmo Este ritmo es el campeón Celebramos a otra estrella En mi yo soy el ganador Una mujerita por allá Una bailarita por acá Una mujerita por allá Una bailarita por acá Ay que ritmo sabroso Millonario es el campeón Ay que ritmo sabroso Millonario es el campeón Millonarios y equipo del alma Porque desde la costa Hasta la sultana Nadie le gana Millos, 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 millos Música 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 ¡Gracias!